Sonido 2000 Sonido 2000 Este cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca lo viví ¿Qué te pasó? Tú eras tan lindo Casi un ángel Que no te fui creyendo en ti Se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tanto cariño ¿Dónde fue a parar? Sonido 2000 Este cariño que te regalé Me lo devuelves en este momento Todos los días que te regalé Voy a pensar que nunca lo viví ¿Qué te pasó? Tú eras tan lindo Casi un ángel Que no te fui creyendo en ti Se acabó Se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tanto cariño Con tu amor Con tanto cariño ¿Dónde fue a parar? El corazón Se marchitó Como tú El cariñito Se acabó Se acabó El cariñito Igual que tú ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora que se hizo la mentira Te me dices Porque todos los muchachos En la calle te enamoran Por responder a los retos Y pido a los que te matan Pero ya no es tu tema Ese cariñito Que te daba pasadillas De la forma que tenía Como un ángel te tenía Como un señor Ahora solo vivo Vivo, solo vivo Pesadillas De cariño Que te regalé Pero me vuelve Tengo en este momento Que no te fui Que eso en ti Se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tanto cariño Con tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó? Con tu amor Con tanto cariño ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar? ¿Y qué pasó?